Tras la suspensión permanente de la cuenta personal de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta y otras plataformas han cancelado el acceso a varios de los aliados del mandatario, generando cuestionamientos en torno a posibles violaciones a la libertad de expresión. Así lo explicó a La Voz de América, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien se refirió a estas acciones como una medida discriminatoria. Twitter, Facebook, YouTube, entre otras plataformas digitales, al ser compañías privadas, tienen el poder de tomar esa decisión, explicó Ignacio Álvarez, abogado y ex relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoció que esto es una acción de censura, pero aclaró que hay casos en los que se justifica. Justamente una de las limitaciones permitidas a la libertad de expresión es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas. Sin embargo, reiteró que es necesario evaluar y establecer un proceso que regule a estas compañías. Tienen demasiado poder dos o tres personas en el mundo que pueden en el mundo entero hacerle apagar o prender, si se quiere, ese medio de comunicación para una persona en específico. A pesar de las diferentes opiniones, los expertos coinciden en que estas acciones presentan retos y cuestionamientos en torno al poder que poseen estas compañías y el impacto que pueden tener en la sociedad. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.